hola a todos bmw presenta un concept que es la evolución del z3 coupé y he de decir una cosa señores de bmw esto no se hace ahora tengo que ahorrar bienvenidos a charla motor al hacer este vídeo yo parto con una desventaja porque es que yo he sido afortunado propietario de un bmw z3 coupé nos marcó tanto en nuestra casa que es que llegamos a tener dos el mío y el de mi hermana pero el sistema este de etiquetas ha hecho que tengamos que prescindir de ellos porque ya se nos hacía complicado circular con ellos porque por ejemplo el que el 28 que sé que está detrás ya no tenía etiqueta y optamos por venderlos porque además las cosas como son los vendimos muy bien ya que es un coche de culto pese a que hay mucha gente a la que no le gusta este coche y de hecho se le apodó el zapato de payaso o clown shoe y ahora van y llegan estos señores de bmw y presentan este concept con lo cual es que es que no tienen corazón y porque no tienen corazón porque si este coche no va a la producción ya lo tengo de fondo de pantalla de por vida y si este coche sale a producción lo que voy a tener lo que voy a estar mirando es el fondo pero el fondo de mi cuenta corriente seamos sinceros es imposible no caer enamorado al ver este coche lo tiene todo clasicismo elegancia personalidad a raudales tecnología modernidad y clasicismo además el interior está tapizado en este color nuez tan característico de bmw que le sienta como anillo al dedo todo 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 está cuidado al mínimo detalle la motorización pues es el motor 6 cilindros en línea de 3 litros que tan buen resultado le ha dado a bmw lógicamente estamos hablando de un coche de tracción trasera y ahora vamos a analizar algunos detalles de este coche alguno yo lo cambiaba pero es una cuestión de gustos para empezar echemos un vistazo a la parte trasera ve las caderas lo que está por encima de las ruedas traseras no se han complicado nada y han puesto lo que tenían en el z3 simplemente se han limitado a modernizarlo por delante han tomado lo que ya tenían del z4 pero afortunadamente han hecho unos riñones de la parrilla de un tamaño discreto y eso sí y en un color muy a juego con la carrocería han jugado muy bien aquí con los marrones y los dorados la trasera es contundente como corresponde a un shooting break con esas caderas anchas vemos además otro detalle que me encanta que en el techo no hay aletas de tiburón ni nada y aquí yo lo único que cambiaba era la zona de los escapes que me parece un poco barroca la hubiera simplificado y por supuesto un coche como éste se merece unos escapes redondos al lateral yo también le quitaba esa toma de aire que hay detrás de la rueda delantera hubiera puesto algo más clásico al estilo del z3 y quizá le hubiera quitado una pulgada a la llanta y lo hubiera puesto un poquito más de flanco a la rueda pero por lo demás el coche es espectacular fijaos que tiene muy claro que es un concepto roadster con un eje trasero muy cercano a los asientos del conductor y un morro largo y afilado otro detalle que me encanta son los tiradores de las puertas al estilo clásico no han puesto estos retráctiles que están tan de moda ni estos otros que son de meter los dedos por dentro enrasados con la carrocería esos tiradores le dan mucha más personalidad entrar a este coche es como entrar al paraíso fijaos ni un posavasos a la vista se ha recurrido a la concepción de la generación anterior de bmw con una pantalla separada no una pantalla corrida tenemos mandos físicos en fin el coche es espectacular por supuesto su volante redondo y ese salpicadero nada intrusivo al contrario suave con esas formas sin recargar es que el coche por dentro es perfecto y ya cuando miras a los asientos pues ya ya te mueres directamente a la izquierda los asientos color nuez en cuero napa que eran un opcional en el bmw z3 y a la derecha tenemos los asientos de este nuevo bmw cupé veis que prácticamente han respetado las formas y quien se ha encargado de tapizar estos maravillosos asientos ha sido poltrona frau y qué preciosidad ese detalle de las costuras imitando a un guante de béisbol y esta sensación de lujo elegante pues se plasma también en el maletero fijaos que maletero es espectacular la sensación de lujo elegante de este coche tira de espaldas y la guinda al pastel son unas maletas que don y a juego es el detalle por el detalle por algo han presentado este coche en villa de este en resumen que bmw ha presentado un coche que me ha roto el corazón si lo dejan como un prototipo me romperán el corazón porque no lo podré tener y si lo sacan a la venta hay si lo sacan a la venta voy a hacer más números que un contable aunque siempre nos quedarán los euro millones no por cierto de repente parece que los shooting breaks se han puesto de moda tenemos el de bmw y aquí estáis viendo el que ha presentado ian callum sobre la base de un aston martin vanquish a cual más bonito muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima y y y y Gracias por ver el video.